Cúrate, mi hijita, el dolor con nuestra luz del sol y los rayos de la luna. Cúrate, mi hijita, el dolor con el sonido del río, la cascada y la espuma. Con el vaivén del mar, que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar, que va y viene, deja que te ame. Cúrate, mi niña, con las hojas de la menta y la hierba buena, ponle amor al té. En lugar de azúcar, toma y mira las estrellas. Cúrate, mi niña, con los besos que te sopla el viento, los abrazos de lluvia. Con el vaivén del mar, que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar, que va y viene, deja que te ame. Cúrate, mi niña, con el amor del más bonito y enciende el fuego, entrega tus dolores. Que se vuelvan polvo y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. Cúrate, mi hijita, el dolor con el calor del sol y el frío de la luna. En dulce la mañana, con aroma de lavanda, romero, eucalipto y que llegue la calma. Con el vaivén del mar, que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar, que va y viene, deja que te ame. Cúrate, mi niña, con amor del más bonito. Haga caso a la intuición, mire el mundo entero. Con el ojo aquel que lleva usted en la frente. Cúrate, mi niña, con amor del más bonito. Cúrate, mi niña, con amor del más bonito. Cúrate, mi niña, con amor del más bonito. Que los queme el fuego, que los queme el fuego, y tengan nuevas flores.